Su esposo ganó un auto cero kilómetros en el sorteo de los números de oro de la Gaceta. No lo puedo creer, es una gran solución para nosotros. Estoy muy emocionada, esto nos va a solucionar bastante las cosas, muchas gracias. Pero muy contento, muchas gracias. Bueno, la verdad es una sorpresa grande, es lo primero que uno siempre siente cuando las cosas son favorables o desfavorables. Y me embarga una gran alegría, que me han estado esperando expresamente y esto es todo hermoso. Sí, continuamente estoy jugando y alguna vez se tenía que dar, pero la esperanza jamás se pierde. Y eso es lo que me ha pasado a mí, seguir jugando. Muchas gracias a ustedes, la noticia y a la Gaceta y al auto y a todos, muchas gracias.